Cada vez falta menos, cuenta regresiva para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se han designado veedores informáticos para controlar a Smartmatic, lo dispuso. La jueza Servini de Cubría ante el reclamo por parte de la oposición. Algo que claro, con la proximidad ya de los comicios, será realmente complejo, ¿no? Desactivar todo el sistema que ya se había puesto en marcha. Ahora, mucho se demoró, demasiado, sin explicación alguna la entrega del software, de lo que llaman código fuente, que uno no entiende bien de qué se trata, pero vamos a tratar de entender un poco más. Las pruebas que se realizaron generaron problemas, fallas, la última hace pocas horas, hace un par de días nada más, que también presentó inconvenientes. Y hay dudas, ¿no? Y hay miedo, claro. Es una elección importante, pero ya estamos sobre ella y habrá que ver cómo responde este sistema, que tendrá transmisión de información desde 11.000 establecimientos educativos en todo el país, digo, establecimientos de votación, la mayoría educativos, y después otros 4.000, un poco más, seguirán por las vías que se hacían habitualmente. Hubo un cambio de empresa. La que está puesta en foco ahora, y la lupa sobre ella, es Smartmatic, esta empresa de origen venezolana, creada por venezolanos, radicados en Estados Unidos. A ver si podemos entender un poco más sobre este tema y entender cuáles son los problemas. Estamos aquí con Beatriz Buzanich, que es presidente de la Fundación Vía Libre, y van a darse especialista en seguridad informática. A los dos, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias. Bueno, ¿cuánto, no? Que ha dado para hablar... ¿Querés empezar, Beatriz? Porque la verdad que se ha cuestionado, y mucho, y fuertemente, ¿no? Sí, da mucho para hablar, pero además deja todavía muchas incertezas, porque vos recién decías que tarde se ha entregado el software, y lo cierto es que el software no se ha entregado de forma tal que se cumpla con el objetivo de la entrega. Se lo entregó en un archivo que es inaccesible, es decir, los partidos políticos no han podido hacer ningún... no han tenido acceso directo al software. El software ha sido entregado, pero bajo siete llaves, digamos, dos en realidad, las llaves están en poder todavía de las firmas Smartmatic y del correo argentino, entonces ha sido una especie de entrega simbólica. ¿Que la lleve, que es como una clave? La clave, claro. Eso seguro Iván lo puede explicar mucho mejor que yo, porque esa es su área. Pero el problema aquí es que, cuando a nosotros nos preguntan qué puede pasar mal el domingo, mi principal preocupación es todo lo que ha venido pasando, que ya está mal. El panorama para mañana es incierto. Si a mí me preguntan qué esperamos, la verdad es que es incerteza por encima de todo. Porque lo cierto es que no se han seguido ninguno de los protocolos apropiados de transparencia, que es la palabra que cae de la boca de Adrián Pérez, de Andrés Ibarra, de Conte Gran, el director nacional electoral, se llenaron la boca de transparencia, pero la transparencia que ofrecen es un salto de fe. ¿Por qué? Porque los partidos políticos y la ciudadanía no ha tenido ninguna certeza de cómo se ha llevado adelante este proceso. Voluntarismo puro. Es voluntarismo puro. Confíen. Confíen. Esto va a salir bien. Somos buenos. Somos buenos va a salir bien. Es un salto de fe lo que se pide. Y en un sistema electoral... A ver, qué difícil esto en una semana, y ya voy con vos, Iván, qué difícil esto en una semana donde se ven robots, los llamados bots, que salen a replicar mensajes en forma automática, apoyando a un sector, claramente, estamos en veda, saben ustedes que no puedo hablar, pero donde salen robots con frases incongruentes, incoherentes, y replican un mensaje... Qué difícil confiar, ¿no? Bueno, lo de... Digamos, por lo menos para mí, a mi manera de ver el asunto, lo de los bots fue un balde de risa y de diversión en una semana muy difícil. Está bien, pero, digo, los que te dicen confíen... Claro. Uno ve eso y dice, caramba, ¿no? Qué difícil. Sí, pero además hay otra cuestión. El sistema electoral se basa en la desconfianza cruzada, es decir, mañana, en las mesas de votación, va a haber fiscales del partido A, B, C, D, de todos los partidos, y la misión que tienen es controlarse mutuamente y controlar a las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa... Es decir, tiene que haber desconfianza cruzada. No se puede, en ninguna instancia del proceso electoral, pedirle fe ciega a nadie, porque no funciona así el sistema electoral. Iván, a ver, se entregó entonces el software, pero faltan las... ¿Nos explicás un poco para poder entender? Sí, bueno, lo que se entregó ayer no es el código de fuente, el código de fuente no se entregó nunca. ¿Qué es el código de fuente? El código de fuente es algo así como la receta para preparar el programa. Lo que corre en la computadora no es el código de fuente, sino el resultado de agarrar el código de fuente y transformarlo en un programa que se puede ejecutar en una computadora. El código de fuente son las instrucciones que escriben los programadores sobre cómo debería ejecutarse el programa. Está bien. Para entendidos, claramente, para especialistas de cada fuerza política que puedan decir, sí, esto es seguro, no lo es, vos lo analizás. Leen el código de fuente y entonces determinan qué es lo que hace el programa. Eso no es suficiente. El siguiente paso es verificar que el binario resultante de ese código de fuente es efectivamente el que refleja el código de fuente. Ese binario es lo que está instalado en las computadoras, tanto las que van a escanear y enviar los telegramas, como las que reciben los telegramas y los procesan y muestran el telegrama procesado a los operadores y después calculan los totales de votos. Eso se entregó hace 48 horas, encriptado. Porque incluso si se entrega el binario, se puede analizar el binario, pero se entregó en un archivo encriptado y las claves no están disponibles para la Cámara Nacional Electoral. Las tiene la empresa Smartmatic y el correo argentino. Y si no tenés esos datos, no podés abrirlo, claramente. Es lo mismo que dar, en lugar de la receta del plato de comida, es darle la comida ya preparada, enlatada. Te doy el pastel y te digo, o te doy la torta y te digo, tomá, preparame un igual. Te doy la torta, la meto en una caja fuerte, cierro la caja fuerte con dos llaves y te doy la caja fuerte y te digo, ahí está, entregado. Ah, más difícil me lo hiciste. Ya lo otro era complicado, vos me la complicaste mucho más. Entonces está ahí la caja fuerte, con la lata, con la comida adentro, guardada, pero las llaves para abrirla no están. Difícilmente alguien puede auditar lo que está ahí adentro y saber que efectivamente esa comida no es venenosa, porque no tiene exceso. A ver, además, estas pruebas que se hicieron a lo largo de estos días han generado problemas. La última fue hace muy poco, yo lo mencionaba recién en el comienzo. Es decir, hay problemas. No es que también ustedes puedan estar un poco más tranquilos porque dicen, bueno, toda la transmisión de datos se realizó en forma correcta y efectiva y si nos dicen que confiemos, uno dice, bueno, si salió bien tres veces, ¿por qué no va a salir bien una cuarta? Pero no fue así. No, de hecho, la primera prueba que se hizo el 29 de junio fue la que fracasó estrepitosamente y que fue noticia en todos los medios de comunicación. Abriendo los colegios los fines de semana. Claro, después se hizo otra el 13 de julio y recién en la tercera, que se hizo el 20 de julio, se invitó a la prensa y a los partidos políticos. Y la verdad es que, al menos nosotros no estuvimos presentes ahí porque no se abrió a las organizaciones de la sociedad civil, sino que fue exclusivamente para partidos políticos y periodistas. Pero los videos que muchos registraron de las conversaciones con los técnicos de la empresa dejaron más dudas que certezas. En esa misma ocasión, Adrián Pérez dijo que el software no estaba terminado. Dijo también, ante el requerimiento de un colega de ustedes, sobre auditorías de seguridad. Porque, digamos, tenés que tener algún tipo de certificación, algún tipo de... un tercero que haya auditado algo, que haya hecho alguna prueba de seguridad, algún tipo de cosa que permita confiar en la seguridad del sistema. Y Adrián Pérez dijo que creía que había habido una auditoría de seguridad de la firma de Lloyd, que es una consultora global muy importante. Nadie vio ninguna auditoría de seguridad. Nadie tiene el resultado de las pruebas que se hicieron. No se siguieron ningún tipo de estándar en términos de ir probando, corrigiendo errores, hacer... Es decir, vamos mañana a la elección con un software que no tiene ninguna prueba, con uno, con varios programas, con muchos programas, que no tiene ninguna prueba exitosa que mostrar previamente. Es decir, la prueba final va a ser mañana. Claro. De hecho, la prueba va a ser en la PASO. Lo dijo un técnico de la firma Smartmatic ante el requerimiento de este tipo de cuestiones por parte de los fiscales informáticos de los partidos. Terror, ¿no? Realmente esto. Iván, a ver, ya hablamos de lo que es el código fuente, cómo es entregarte esa torta dentro de un cofre con candado y te dicen arreglate con esto. El tema es las vulnerabilidades que puede haber, porque se habla de la transmisión de un telegrama, esto se escanea, es como escanear un documento, como cuando lo hacemos en la compu en casa, que escaneamos, no sé, una foto, una factura que fuera, te la mando escaneada, y a partir de ahí, esto tiene un formato que, si no tengo mal entendido, es TIFF. Y cuando llega al lugar, se cambia. Ya no es más TIFF, sino que es PDF, es así. Correcto. ¿Y esto es seguro o no es seguro? Bueno, en principio, no es una buena idea hacer eso. Si es seguro o no es seguro, depende de la implementación. Exactamente qué es lo que están usando, qué es lo que están haciendo, cómo hacen esa transformación. Lo que sucede, suceden dos cosas. La primera es que, al hacer una transformación, hace unos pocos días, desmintieron que fuera PDF, y dijeron que era PNG, que es otro formato. Sin embargo, técnicos de la empresa, dos técnicos distintos de la empresa, en su momento, en el simulacro del 20 de julio, dijeron PDF. Qué es prolijo, por Dios. Entonces, genera más confusión, pero independientemente de cuál sea el formato, hay una transformación. Sale un archivo en un formato de la escuela, llega al centro de cómputos, y en el centro de cómputos se transforma a otro formato. Entonces, por un lado está el problema de que al hacer esa transformación, la trazabilidad del original se pierde, porque el que ve el archivo resultante de la transformación, supongamos que el original estuviera firmado. Yo tengo un telegrama, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tengo una escritura de una casa, compro la casa, voy a un escribano, con un escribano, el escribano certifica la firma, ahora tengo mi escritura, y ahora yo se la doy a una persona en la que la gente no tiene demasiada confianza, y esta persona podría ser confiable, pero hay ciertas sospechas sobre esta persona. Esta persona la transcribe a un papel, y transcribe la firma del escribano a un papel. Y entonces después le da otro el papel que transcribió para que vaya a registrar el registro de propiedad de la casa a mi nombre. Claro. Obviamente en el proceso de transcripción, alguien puede decir, no, la firma del escribano no vale más, esta es una transcripción. Sí. Ese es un problema. Supongo que es el número de documento, digo, ¿no? Ese es un problema. El segundo problema es que el programa que se usa para esa transformación, al menos el que se usó en el escrutinio, en el simulacro de escrutinio del 20 de julio, era del 2015 y tenía al menos 46 vulnerabilidades conocidas. Ah, caramba. Publicadas. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es que se puede... A ver, porque uno habla de hackeo, ¿no? Y no sabemos lo que es un hackeo. Habla de ataques masivos y uno lo comenta, pero no sabemos lo que es un ataque masivo. Si hemos visto los bots, ¿no? Esta semana, los bots locos, esto que no sé qué era lo que habían tomado, que estaban un poco ebrios o no sé qué, porque escribían cualquier tipo de incoherencia, y hasta en inglés es medio raro. Pero, ¿qué son vulnerabilidades? Que pueden entrar, meterse en la transmisión del dato, pueden bloquearla, pueden hacer que el escáner falle. ¿Qué sería una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es un problema en el software que permite que un atacante realice algún tipo de acción que no estaba contemplada por el que hizo el software. Podría ser. En este caso, recordemos que el telegrama se recibe en el centro de cómputos y la transformación es ahí. Claro. Entonces, alguien que envíe un archivo escaneado que está manipulado, mal formado, cuando se recibe en el centro de cómputos y se transforma, el proceso de transformación podría tener algún otro efecto, por ejemplo, fallar. O, por ejemplo, borrar archivos, otros archivos. O, por ejemplo, darle acceso al que envió el telegrama, darle acceso al servidor. La posibilidad de que esto suceda depende de qué tan factible es para alguna persona enviar un telegrama al servidor desde alguno de los 11.000 puestos de transmisión que están distribuidos por todo el país. Para evitar esto, hay que arreglar las vulnerabilidades conocidas y hay que tener algunos otros recaudos. Pero el problema es que no se sabe si hay tiempo para hacer esto. Claro. Bueno, ahí apuntaba. Las cosas a las apuradas no sirven. ¿No? Realmente. Y a veces entender por qué. Porque, a ver, no es que se ha pagado de una licitación que estamos hablando, que era, no sé, 18 millones, esto salió la mitad. Que ya igual ahí, ¿no? Lo barato, muchas veces uno se pondría a cuestionar y a ver qué pasó. No es tanta la diferencia de dinero para un comicio, para lo que nos cuesta una elección, quizás un millón, dos millones de dólares. No es uno... Para la economía de uno es un montón. Pero para una inversión de estas características no se entiende por qué el cambio, después del año 1997, tan presuroso y tener que hacerlo ya con esta empresa. Bueno, hay algo que es interesante ver y es que el Poder Ejecutivo ha mencionado reiteradamente como un logro el haber ido a compulsa pública por el escrutinio provisorio. Esto es una media, ¿verdad? Porque lo cierto es que el desarrollo del software para el escaneo y la transmisión de los telegramas no entró en esa compulsa pública, sino que se hizo por compra directa en el mes de diciembre. Bien. Esto no lo están diciendo. Y se hizo compra directa a la firma Smartmatic sin pasar por ningún otro proveedor o oferta de ningún tipo. Fue compra directa por parte del correo argentino que es el que opera en la cuestión de compras y logística en el acto electoral. Pero además hay otra cuestión. Se sabe desde 2017 que se quería hacer esto. La acordada 3 barra 17 de la Cámara Nacional Electoral plantea mejorar el tema de la transmisión de los resultados para evitar lo que sucedió en la paso de 2017 en la cual se dio ganador en la provincia de Buenos Aires a alguien que finalmente no resultó ser. Para evitar eso, la Cámara viene pidiendo que se arbitren los medios para mejorar la carga de los telegramas. Y se planteó esto. Y esto es un buen escenario, es un buen plan. De hecho, tampoco hace falta siquiera contratar al sector privado para hacer esto. En Santa Fe, por ejemplo, lo hizo lo mismo para hacer esto. Está muy avanzado Santa Fe, ¿no? En Santa Fe tiene un sistema electoral que ha venido probando y ha venido innovando de forma muy cautelosa, primero, muy paulatina, con tiempo, con acuerdo a los partidos, con apoyo de las universidades públicas, la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral. Es decir, no había ninguna necesidad de contratar en diciembre de 2018 a alguien así, de la nada, para hacer esto. Cuando esto era un mandato que se conocía desde 2017, se podría haber empezado a trabajar, ya sea con el sector privado o con el sector público. Se podría haber dado parte a infinidad de actores, tanto de la sociedad civil como del mundo académico. Para que pongan un ojo sobre esto, el sistema electoral en Argentina es robusto, es sólido. Ningún presidente desde el regreso de la democracia hasta hoy ha asumido sus funciones, cuestionado. Sí, cuestionado, exactamente. Y quiero agregar algo que a mí me parece importante, y en esto con Iván hemos trabajado muchos años juntos, y es que tenemos cierto alivio, porque el objetivo original del Poder Ejecutivo era informatizar todo el proceso electoral. ¿Se acuerdan? La reforma electoral de 2016 que se pudo frenar, que planteaba informatizar todo el voto electrónico. Bueno, el cuestionado del voto electrónico, ¿no? Por la posibilidad de interferencia. Hubo pruebas que se habían realizado en algún momento donde un teléfono celular te metías prácticamente en la máquina. Para uno que no sabe nada, yo que me peleo con los teléfonos y con la tecnología, pero para el que está en el tema, era bastante sencillo. Bueno, nosotros veníamos desde hace años pidiendo que no se avance en voto electrónico, ni siquiera en las elecciones distritales, en 2015. Sí, y además comprando... En Buenos Aires se usó voto electrónico, y esta empresa Smartmatic estuvo entre los oferentes. Bueno, y me hiciste recordar que esas, quienes nos proveían de las máquinas, no recuerdo si era una empresa holandesa, era... El... Para el... Que proveían las máquinas, lo habían dejado de utilizar, no lo vendían, pero lo habían dejado de utilizar en sus países porque había resultado vulnerable. El plan era, no, era una empresa de Corea, que vota con boleta única de papel, que desarrollaron el sistema a medida de Argentina, y después lo terminaron vendiendo a las elecciones del Congo, que fueron un escándalo. Iván, a ver, uno dice Smartmatic, no sé si vos nos podés contestar, pero ¿quiénes son? ¿De dónde sale esta gente? ¿Por qué son tan cuestionados? Porque ha habido elecciones en otros lugares del globo donde hubo cuestionamientos, y con algunas cifras que son escandalosas también, ¿no? Smartmatic es una empresa venezolana, que se crea, si no me equivoco, en el 2002, 2003, por esa época, participó con voto electrónico de extremo a extremo, o sea, desde el lugar en el que se vota... Hasta el escrutinio final y definitivo, todo automatizado, provechó los sistemas para todas las elecciones de Venezuela, hasta la última que fue cuestionada, en la que Smartmatic mismo dijo que el gobierno había agregado votos, y a partir de ahí, bueno, ya no está más en Venezuela, ahora está en otros lugares, participó en elecciones con máquinas de voto electrónico y con sistemas electorales en diversos países, tuvo problemas en infinidad de países, en Filipinas, en Italia hicieron la prueba piloto... ¿En Filipinas fue donde se habló? ¿Había una diferencia de votos que eran millones? ¿Puede ser? ¿Para tanto fue? En Filipinas lo que hicieron fue usar servidores que no estaban autorizados por la autoridad electoral, no sé si hicieron cambio de millones, lo que sí pasó en El Salvador, dieron ganador a quien no era el ganador, eso es en El Salvador en las elecciones del 2018. No, y lo que mencionabas recién, Iván, a ver, porque lo dijiste al pasar, pero si la misma empresa responsabiliza al gobierno que agregó votos, ya ahí estás demostrando tu incapacidad para la transparencia de una elección, ¿cómo puede ser que el gobierno te modifique un software que vos, quien eras como seguro, nadie te lo puede modificar, debería ser inviolable, no existiría, no tiene que existir esa posibilidad. Si ellos mismos se retienen del país porque lo vulneraron, están demostrando una derrota, claramente, ¿no? Yo por lo menos lo veo desde ese lugar, no sé ustedes. Inviolable no existe, no hay nada. Inviolable en términos de informática, lo que sí es que para hacer las cosas bien hay que hacerlas con más tiempo, gradualmente, y teniendo una serie de controles cruzados donde los diversos actores y las diversas partes, que no son solamente los partidos políticos, tengan posibilidad de controlarse mutuamente y, por otro lado, encontrar problemas. Lo bueno es encontrar problemas a los sistemas electorales para poder arreglarlos. Un sistema electoral que nunca tuvo ningún problema, no es que no tiene problemas, sino que nunca se los buscaron y se los arreglaron. Hay empresas que ofrecen recompensas y contratan a aquellos que le encuentran algún tipo de vulnerabilidad en el sistema. Claramente es con el objetivo de mejorarlo. Si vos no encontrás la falla, nos demostrás un problema y eso te puede beneficiar a vos y claramente a nosotros también, ¿no? Aquí esto no ha ocurrido. Bueno, a ver, entonces la oposición, ¿qué hace? Más que la fiscalización tradicional, tomar una fotografía, ¿no? Porque desde algunas fuerzas políticas saben que se ha llamado fuertemente a la participación de todos los fiscales, de todos los actores que hacen una elección, para que esto sea transparente. El tema es que hay una transparencia hasta un lugar. Yo hasta acá llego, después de ahí no. Es como que la fiscalización es la de siempre y hay que después confiar en el resto. Sí, lo que es importante me parece es que primero, bueno, las autoridades de mesa mañana cumplir con su rol. Sí, claro. Todo lo que es la tarea de fiscalización. Es importante saber que el escrutinio definitivo no está tocado por esta empresa. El escrutinio definitivo comienza el martes a cargo de la justicia y quizás a más tardar en 15 días tengamos el resultado que puede ser un resultado confiable independientemente de lo que pase este domingo. Pero lo cierto es que lo que hay que hacer es subir la vara. No podemos llegar a octubre en las condiciones en las que llegamos ahora. Y entonces, supongamos el escenario positivo en el que el domingo no pase nada y todas las partes estén conformes con el resultado y todas las partes estén tranquilas con que la elección se produjo como todos esperamos que se produzca. Los problemas centrales de la elección y de la cuestión de transparencia en esta instancia ya están producidos, ya se produjeron. Si la justicia no tiene el acceso al software que lo manda la ley, no es materia optativa, es decir, el artículo 108 del Código Nacional Electoral, la acordada 3 barra 17 de la Cámara Nacional Electoral, la acordada extraordinaria emitida el martes, mencionan explícitamente que todo esto tiene que estar en poder de la justicia y de los partidos políticos. Eso ya no está cumplido y eso hace que ya las cosas estén mal. Entonces, la justicia debería tomar acciones para que eso suceda y que suceda con tiempo para que se pueda hacer auditoría. Exactamente. Bueno, los tiempos están jugados, ¿no? Claramente ya comienza en breve la elección. Ahora, desde aquí hasta octubre, ¿no? Hasta las próximas elecciones, ya la primera vuelta. ¿Hay tiempo como para que realmente si le dan las herramientas a ustedes, los que saben, y a todos los partidos políticos, ¿se pueda realmente darle seguridad al sistema, o crees? Es muy poco tiempo el que hay. ¿Es poco tiempo también? Sí, es muy poco tiempo, porque aparte no se sabe cuál es la dimensión del sistema, qué cosas tiene, cómo está hecho, en qué lenguaje. Hay infinidad de cosas que se desconocen. Así que hay muy poco tiempo, porque incluso si se pudiera auditar, después si se encuentran problemas, hay que resolver los problemas y verificar que están resueltos, y los plazos son muy cortos. Pero a mí me gustaría hacer un comentario, porque preguntabas, bueno, la oposición que hace, y el comentario que me gustaría hacer a mí es que es una cuestión que va más allá del oficialismo y la oposición y los partidos políticos, porque los dueños del sistema electoral no son ninguno de ellos, los dueños del sistema electoral somos todos, y hay una comunidad profesional de informáticos, de gente de seguridad informática, hay otra gente de otras disciplinas que podrán estar interesados y que también tienen derecho a saber con qué van a votar y cómo es que va a funcionar el sistema y cómo está hecho. Y si se quiere transparencia, no es una cuestión nada más de darle el software a la justicia y a los partidos políticos, sino abrirlo a todos. Es democracia, ¿no? Como si fuera democracia, ¿no? Claramente, participamos absolutamente todos. El control de la elección está en manos de los ciudadanos. A mí me llegó el telegrama, mañana soy presidente de la mesa en la moto. Sea el sistema que sea, tradicional. Y el control está a cargo de los ciudadanos, los voluntarios que van a ir como fiscales, quienes vamos por carga pública, pero que consideramos un honor ser autoridades de mesa. Claro. El control es de los ciudadanos. Y tenemos en Argentina, Iván puede decirlo mejor que yo, una comunidad informática que exporta sus servicios de nivel de clase mundial que bien podría haber contribuido a la transparencia del proceso y a la que se le han cerrado las puertas. Beatriz, muchísimas gracias a los dos por venir el día de hoy, por enseñarnos a propósito de este tema que es tan complejo. Esperemos que mejore a partir del lunes, ¿no? Para las próximas elecciones.